La isla griega de Samos es hogar de un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y alrededor de 32.000 personas. También es el hogar temporal de casi 2.500 refugiados, en su mayoría sirios, que huyeron de una brutal guerra civil. Los grupos de ayuda y el gobierno griego están tratando de satisfacer las necesidades básicas, comida, agua y refugio. Pero la vida en el limbo está creando una crisis de salud mental. Estoy muy deprimido. Mi esposa está enferma. No puedo soportar los problemas en el campamento y aquí suceden muchos problemas. Y ella no puede escuchar ruidos fuertes. A veces simplemente no puedo permanecer en el campamento. Me llevo a mis hijos y me voy. Esta es mi vida en el campamento. Una vida muy difícil. Los campamentos solo tienen capacidad para 800 personas y el hacinamiento y la lentitud de la acción gubernamental que les otorga asilo ha llevado a una situación peligrosa. Ciertamente, en los últimos dos meses ha habido un aumento significativo en las personas que hablan sobre el suicidio como una forma de escapar de esta situación. Hay algunos servicios de salud mental disponibles para los refugiados, pero como todo lo demás aquí, no es suficiente para todos. Estoy muy deprimida. Intenté varias veces ir a la clínica psiquiátrica y hablar con alguien, pero no me aceptaron. Las agencias de ayuda advierten que para estos refugiados la situación empeorará. Henry Llanos, Voz de América.